Vendo Hilux DX 2017, única mano, 85.000 kilómetros, 3, 5, 8, 50, 87, 135. 17 y 18 de noviembre, visita nuestra ciudad el profeta vidente Hernán Acosta, un hombre de Dios que recorre el mundo. Entrada libre y gratuita. Dueño alquila departamento en Villa Gesell, frente al mar con pileta, asadores, cochera, 3, 5, 8, 154, 0, 29, 148. Vendo fondo de comercio, rubro veterinaria, pet shop, clínica y peluquería, 3, 5, 8, 43, 22, 559. Cierre de campaña, 90 días de fuego. Ven por tu milagro a la carpa de los milagros. Del jueves hasta el domingo a las 20, en Erigoyen 739. Misión Vida. Seleccionamos Administrativo de Compras. Enviar currículum con foto y referencias a mbgestioncapitalhumano.gmail.com Salón Eventos Pabin. Este sábado, cena, recital y baile con Claudio Toro y Pastelito. 3, 5, 8, 5, 42, 0, 2, 79. Vendo fondo de comercio gastronómico La Isla. Lista para la temporada. WhatsApp, 3, 5, 8, 42, 98, 744. Vendo Toyota Hilux 4x2 2020. Excelente estado. 3, 5, 8, 48, 0, 0, 133. Vendo Ford K modelo 2012. Motor 1.6. 85.000 kilómetros. 3, 5, 8, 49, 0, 7, 759. Vendo Toyota Corolla XEI única mano, solo contado. 3, 5, 8, 41, 10, 310. Vendo dos locales de 300 metros cubiertos con casa arriba de 80 metros. 3, 5, 8, 43, 44, 288. Fábrica de aberturas de aluminio. Puertas exterior, interior, placas, perfiles y accesorios. Entrega en todo el país. 2, 6, 6, 4, 98, 91, 36. Vamos a Miramar. Dos noches. Hotel con pileta climatizada. Gabriela Montoya. Boulevard Roca 515. Vendo dogos de burdeos, vacunados y desparasitados. Tienen 50 días. 3, 5, 8, 43, 95, 852. Dueño alquila oficinas en Corrientes al 300. Tres habitaciones amplias y dependencias. 3, 5, 8, 41, 68, 746. No pierda la oportunidad de tener su terreno. Financiados hasta 10 años. 3, 5, 8, 40, 23, 242. Festejamos el mes de la ciudad y en Pasaje de Almazo te esperamos todos los días con descuento por pago contado. No te lo pierdas. ¿Tenés problemas en tu hogar? ¿Tu negocio no produce? ¿Sufres enfermedades desconocidas? 3, 5, 8, 56, 16, 625. Vendo fondo de comercio, rubro Maxi Kiosko, sector andino. 14 años de trayectoria. 3, 5, 8, 51, 61, 815. Mediterránea, distribuidora mayorista. Agroquímicos, macetas, todo para jardinería. Artículos para mascotas. 3, 5, 8, 56, 05, 436. Se necesita chapista, pintor y ayudante para taller automotor. Llamar al 3, 5, 8, 41, 70, 100. Laboratorio HDS. Análisis de semillas, agua y suelo. Venta de agua destilada por 5 y 10 litros. 3, 5, 8, 48, 21, 468. Reparamos aberturas de aluminio y cambio de telas mosquiteros. Regulación de puertas. 3, 5, 8, 41, 16, 677. Olum Oeste. Vendo una hectárea a 150 metros de ruta 8 y A005. Excelente renta. 3, 5, 8, 42, 02, 055. En Credil podés llevarte hasta 400.000 pesos en cuotas fijas en pesos y empezá a pagar en enero. 0, 810, 122, 73, 73. Servicio de desmalezado y poda. Establecimientos rurales. Barrios cerrados. 29 años de trayectoria. 3, 5, 8, 57, 01, 437. Lectura de Tarot. ¿Quiere y necesita encontrar soluciones definitivas? Visíteme. 3, 5, 8, 43, 54, 683. OM Construcciones. Realizamos tu procrear. Construimos, refaccionamos o ampliamos tu vivienda. Trabajos menores en ciudad. Teléfono 154, 115, 541. Anir. Fábrica textil. Bordados y tejidos por mayor y menor. 9 de julio, 1318. 358, 50, 46, 256. Ágata, pidente, mentalista, amarres, unión de pareja con nombre o foto. Jamás falló. WhatsApp, 3548, 40, 03, 35. Feriado largo. 18 de noviembre. Termas de río hondo con piletas de aguas termales frías. San Rafael y la Cumbrecita. Boulevard Roca, 515. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 100.000 pesos en cuotas fijas. 3, 5, 8, 50, 27, 667. Llega la Saladita a Río Cuarto. La histórica, la de siempre. Más de 50 stands en calle Castelli y ruta A005. Una nueva escuela privada en Banda Norte. Instituto Kepler. Nivel inicial y primario. Cupos limitados. Hachalai, 1250. Trámite de homologación y patentamiento para trailers y casillas rodantes. Ingeniero Martín Turletti. 3, 5, 8, 50, 88, 749. Casa Blanco. El Rey en repuestos para artefactos a gas. Únicos fabricantes de anafes, mecheros y cocinas industriales. Boulevard Roca, 563. Tu pareja se fue. El Gran Rolando hace que retorne y piense día y noche en voz. 35 años de experiencia en Taro, Amarres. Teléfono 3, 5, 1, 86, 33, 133. Nueva línea de préstamos para empleados, monotributistas, jubilados y pensionados, nacionales y provinciales. 3, 5, 8, 506, 84, 29. Transporte MD. Servicios diarios. Buenos Aires, Río Cuarto. Incorporamos equipo de frío. Ruta A005, kilómetro 3, 3, 5, 8, 42, 10, 0, 37. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicita desde el lugar en que vivís. Y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.